Adelante, por favor. No, es que así no se puede cantar, ¿ah? Ni siquiera ha dicho cómo se llama y el público lo ha piteado. ¿Se acuerdan de él? Oigan, tampoco sean atorrantes. Adelante. Atrás, por favor. Atrás. Que pase el siguiente. Mentira. Adelante, Frank Stewart. Frank Stewart, ¿con qué sorpresa nos vienes a sorprender? ¿Con qué sorpresa nos vienes? No sé, tengo varios personajes, pero ya me han dicho uno. No, no, no. Tú ya sabes, tú, que has pasado por todas las temporadas de que Ricardo tenía pelo. Desde que Mari Carmen era un poquito más Takuchi y ahora está regia como una espiga. Lindísima. ¿Cuándo ha estado Takuchi? Un poquito, pero estás hermosa, amiga. No, corta, corta ya. Corta, corta, corta. Qué mala. Y ustedes son hermanas, amigas y mujeres. Esa es la traición de una hermana. Eres flaquita, eres flaquita, eres flaquita, eres flaquita. Muy bien. Desde que también estaba el señor Armas, por un montón de personajes has pasado. ¿Con quién nos vienes a sorprender? Dime que no es ese Rakim Miquenwai. No, no, no. Rakim necesita Miquenwai. ¿Quién eres? Farruko. Muy bien, fraesura. Nos agarramos de la mano, por favor. Agárrate. Respiramos. Dinos fuerte quién eres. Y cántanos. No, pe, desanimas y desanimas antes de cantar. Oh, cántanos, mazo. Cántanos. Con fe, con fe. Vamos, fraesura. Dinos quién eres y canta. ¿Tú crees que el público quiere verte triunfar o quiere verte fracasar? No, es que Ricardo ya me hundió, pues, Ricardo. Ya me has hundido. ¿Pero qué crees? Por eso, pues. O sea, cante bien o cante mal. Igual la gente va a decir, no. 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 Y entonces no entiendo. Y entonces, ¿cómo vienes con esa mentalidad? No, yo no he venido con otra mentalidad. He venido feliz, como te digo, por lo que he cantado por aquí. Porque una cosa es la chacota, lo que te podemos decir. Y otra cosa es ver realmente si tienes talento. Claro. Si no lo tienes, te vamos a decir que no. Así que, con fe, Frank Stewart. No, también podría ser que tuviera talento, pero no lo tuviera para esa imitación en particular. Sí. Que ocurre mucho. Es verdad. Quería imitar a Don Iais, pero voy a regresar mañana o otro día. Ya. Dale. Canta. Yo soy Farruko. Y ya está amaneciendo el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y hola. Ajá. De acá me voy a una fiesta semáforo. O que eres una chica positiva, ve. Que se amaneciendo el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Ves, ni canto y ya me está confiando. Pero ¿quién te ha cortado? No, pero la gente está siluando y todavía, niña. Y. Ya, ok, vamos. ¿Cómo dice? Uh, eh. Pero qué clase rumba, pa, pa, pa. La que yo cogí anoche, que, que, que. No recuerdo lo que sucedió. ¿Cómo dice? Yo soy conmigo. Pero qué clase rumba, pa, pa, pa. La que yo cogí anoche, que, que, que. No recuerdo lo que sucedió. Vamos. Oye. Pero qué adoración. ¿Qué fue lo que pasó? Porque fue a rotear en el carro, parqueado en la habitación. Aún no recuerdo. Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que me dio. Pero qué confusión. Dime. Rey de mi corazón. A mí sí me cae súper bien. En serio. Tienes, tienes talento, tienes onda para, para cantar. Pero para la imitación es, es totalmente distinto. ¿Me entiendes? Yo sé cantar, pero imitar es una chamba aparte. Aparte, punto aparte. Aparte, en los dos coros me has insultado. Pero qué clase rumba, pa, pa, pa. Me has dicho, pa, 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 pa. Y la que yo quejé anoche, que, 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 que me has dicho. Entonces, ¿cómo voy a permitir? ¿Cómo se te puede ocurrir? Canta, sarta de tonterías. Porque yo sí estoy concentrada con el participante. Entonces, cuando conecto me dice, pa, 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 que, que, que. Eso no lo voy a permitir. Por eso voy a decir que no. Yo hubiera, yo hubiera, me hubiera cantado otra canción, pero. Ah, ¿qué otra? Chesidón, es lo que hay. ¡Chesita! Y se busca, ¿qué me decía? Cuando cantaba, me alborotaba, me entretenía. ¿Cómo dice? Me gusta la blanca, la rubia, así la triqueña. Por la ama que me gusta, mami, la hueco riqueña. Me gusta todas las mami, aquí en Yo Soy Mami. Tú sabes cómo es, cómo dice. Y Chesidón, yo quiero main. Quiero que me pegue, es tu cuerpo. Es que yo quiero... Toque, un toque, toque, toque. Un toque. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Ya ves? Yo no me di cuenta. Ahora estás imitando a Don Chesina. Claro, yo tengo buenos personajes. ¿Pero qué me has dicho? Es un sillón. ¿Es un sillón? Ahora sí escuché. Ahora sí me di cuenta. Te dijo sillón. Después te dijo algo peor. ¿Qué me dijo? Te dijo sillón. Un sillón morado, un sillón morado. ¿Y tu que, Mike? Ah. Todos lo escucharon, ¿verdad? Eso ya es atorrantada, ella. ¿Con quién ha venido? ¿Con quién ha venido? Solo, tú y yo, afuera. ¿Con quién ha venido? Guardias, guardias, guardias. Guardias. No, mentira. Me gusta, me gusta Don Chesina. Yo voy a decir que sí, por Don Chesina. A Don Chesina. A Don Chesina. ¿Ya? Acá el público también, que tenías todo el público en contra. Cuando empezó a sonar Don Chesina, la gente empezó a decir, ah, mira, sí lo hacía. O me equivoco. No, y el amigo dice que no. No, tú tienes un prejuicio contra Frank Stewart. Me parece mal. Yo no tengo ningún prejuicio. Y a mí no me ha parecido ninguna de las dos invitaciones. Lo siento, yo voy a decir que no. Ay, justo cuando tenías un sí de Katia Palma, viene un no de Maricarra. Pero Don Chesina, a mí yo sé que me sale muy bien. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero no te preocupes. Entonces dile que sí, pues. No te preocupes, yo también te voy a decir que no. Gracias. Regresa, Frank Stewart, aunque sea de mi casa. Te invito, por favor. Ya, ya. Ahí tiene un sillón y un queque para ti.